¡Vámonos! Por ahí se llama Lormodesto el Papi ¡Súbale, compadre! ¡Vámonos! Me llama Lormodesto el Papi Gerardo me llamo yo Me llama Lormodesto el Papi Gerardo me llamo yo Y alguna me dice Papi Y en otra me dice Padre Y alguna me dice Papi Y en otra me dice Padre A veces pirim, pim, pim 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 La vaca me persigue A donde quiera que voy Me dicen que estoy bien guapo Será que tengo ese dolor Y échale porque no te oigo Me llamamos Lormodesto el Papi Y en otra me llamo yo Me llamamos Lormodesto el Papi Y en otra me dicen Y alguna me dice Papi Y en otra me dice Y a veces pirim, pim, pim A veces pirim, pim, pim Y a veces pirim, pim, pim Y a veces pirim, pim, pim Y a veces pirim, pim Y a veces pirim, pim La vaca me persigue A donde quiera que voy Me dicen que estoy bien guapo Será que tengo ese dolor Me llamo Lormodesto mi papi Me llamo Lormodesto el Papi Y el ardo me llamo yo Y alguna me dice papi Y alguna me dice papi Y a veces piri piri Y a veces por a po po Y a veces piri piri Y a veces por a po po Y la chama que me persigue Donde quiera que voy Me dicen que estoy bien guapo Será que lo llevo ese vos Hola, 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 nenas Bonitas, chiquitas Bonitas, mamacitas Ya llegaron sus guayabitas Hola, hola, hola Gracias, compañero Ya llegamos Hola, hola Y un saludo Y un saludo Y un saludo Y en esta noche Estamos de ambiente Aquí en la Tazón de ACM Para todas las estaciones ¡Ey! Y en las papas ¡Un saludo! ¡Ándale, maríbal! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Mira qué bueno está el ritmo! ¡Qué bonito! ¡Báilale, chiquito! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! ¡Qué ambiente salido en esta noche! ¡Tapitas y caballeros! ¡Amigos y amigas! ¡Bienvenidos! ¡A ver, ya se cansaron! ¡Que levanten la mano a los que ya se cansaron! ¡No, pues nadie la levanta, compadre! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Dapitas y caballeros! ¡Esto fue Láser! ¡Nos vamos a un pequeñísimo descanso! ¡Enseguidita! ¡Regresamos! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 Gracias.